¡Eh, eh, eh! ¡Esta es la semana! ¡Vamos a jugar ya para los pensados! ¡Suscarar y paneles! ¡Somos Unidos en Roma! ¡Eso es! ¡Lefos de mi tierra! ¡Mujeres con los amigos! ¡El Roblox! ¡Sanatado, familia! ¡Lefos de mi tierra! ¡Van a Rodondo, mañana! ¡A Rodondo! ¡Lefos de mi tierra! ¡Ven! ¡Lefos de mi tierra! ¡Ven! ¡Lefos de mi tierra! ¡Lefos de mi tierra! ¡Lefos de mi tierra! ¡Gracias! 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 Para un amigo sincero Que se encuentra en el partidón Mariano Molina, Pulitzer Visto Palma, Tenerreo Se distinguió como hombre También el gran historiador Hoy nace mi día A su casa muy confiado Y un policía pederá A su cara roba el cuerpo Le envió sus ojos cobertos Que Mariano Molina Sé que no estén detenidos Y me van a ser compañía Que mi vida me vuelvo a ser Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea 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 Jesús es Cristo hecho hermano Es lo que él siempre traía Pero no hay tiempo No hay policía 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 Al Dios mi querido amigo Se recuerdan tus victorias Nunca pudiste ganar Que Dios te guarde en gloria Andrés juez, el Corridanso por ahí Corrido del Luzel, los hombres fratianos Ay, ay, ay Las lojas Yo me voy a hacer Rosabón Ay, ay, ay Rosabita de Guerrero Ay ¡Suscríbete al canal! 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 y 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